Y nuevamente las autoridades en el sector salud han recomendado el uso de la mascarilla ante el incremento de cuadros respiratorios. Einar Valdés nos tiene los detalles. De acuerdo con la Caja del Seguro Social, en todas sus instalaciones de salud se recomienda el uso de la mascarilla ante el incremento de enfermedades respiratorias que se están registrando. Es importante recalcar que es una recomendación y no la obligatoriedad de utilizar este mecanismo protector. ¿Qué sucede ahora? El comportamiento que se está viendo de las infecciones respiratorias por virus incitial, por adenovirus, por el virus del SARS-CoV-2 que produce el COVID, nos está indicando que hay un aumento. Tal vez no es un aumento si lo comparamos sobre todo en los casos de COVID con periodos anteriores, pero sí se ha dado un leve aumento. Entonces, de una manera responsable, como medida preventiva, anticipándonos para evitar o tratar de contener o mitigar los casos que se puedan dar, principalmente para proteger a la población, que de una u otra manera, que si se enferma tiene más riesgo de complicarse, como son los niños muy pequeños, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, las personas con deficiencia de su sistema de defensa, las personas trasplantadas. Entonces, tenemos que establecer medidas. El pasado 7 de diciembre, el ministro de Salud había levantado la medida de utilizar mascarillas en instalaciones de salud de manera obligatoria. Quienes tengan síntomas de enfermedades respiratorias deben ser los que usen tapabocas principalmente. Es una recomendación, bien lo dice el uso de la mascarilla en nuestras instalaciones para pacientes que llegan con sintomatología y también para nuestros funcionarios que atienden a estos pacientes. Pueden darse dos situaciones. Una, que el paciente se reinfecte nuevamente con un virus distinto al que pueda estar llevando. Dos, el cuidado a la propia familia si está en su casa. Y también el cuidado a nuestros funcionarios, que es el recurso humano más valioso que tenemos en la institución y ha sido demostrado cuando toca afrontar cuadros de epidemias o pandemias. Entonces, es una recomendación válida que siempre se ha implementado. Sabemos que en la pandemia sí fue obligatorio, tocaba, era una pandemia, una afectación a nivel mundial. Pero en este caso, ante el incremento de virus y sintial respiratorio, recientemente también hubo casos de influenza y obviamente sí hay un incremento no tan significativo de COVID, pero sí estamos teniendo un incremento. Una de las enfermedades que registró un aumento de casos es la COVID-19. El pasado sábado, la Caja del Seguro Social reportó un aumento considerable al detectar 55 nuevos casos, en comparación con los 33 de la semana anterior. Las hospitalizaciones también subieron de 7 a 20 en la última semana, sin que se haya registrado defunciones. Con cámara de Cristian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias.